Ayer Ni un día más, ni un solo día más debes pasar. Pudiendo estar aquí conmigo en completa libertad. Ni un día más, ni un solo día más debes poner lo nuestro entre la espada y la pared. Recuerda bien lo que te dito, pero dice alguien que sí te quiere bien. Ayer supe lo difícil que era para ti, regresar después de amarnos y ceder. Comprendí que muchas veces para ser feliz hace falta. Y enviarse en otra piel que debe ser difícil entregarse a quien no se ha querido en realidad. Y mucho más, si ya te acostumbraste a que te amen cuando yo te suelo amar. Ni un día más, ni un solo día más debes pasar. Y un día más, ni un solo día más debes pasar con él. Confundiendo tu mente y violando tu ser. Y un día más, ni un solo día más debes pasar con él. Imaginando mis caricias en tu piel. Y un día más, ni un solo día más debes pasar con él. Y un día más, ni un solo día más debes pasar con él. Y un día más, ni un solo día más debes pasar con él. Y un día más, ni un solo día más debes pasar con él. No será fácil el olvidar ni querer. Y tú sabes que es así, no puedes engañarte a ti, no puedes engañarlo a él. Tú nunca le amarás. Ni un solo día más. Si él sonríe, tú sonríes con falsa conformidad. Ni un solo día más. Hasta cuando tu actuación no existirá. Ni un solo día más. Ni un día más debes pasar. Ni un solo día más. Es por el miedo al que dirán, tarde o temprano todos se sabrán. Ni un solo día más. Esa es la que tú amas de verdad. Ni un solo día más. Vuelve a mí y no te castigues más. Ni un solo día más. Ni un solo día más. ¡Gracias!